Aquí incrementamos este con 10 que es otro registro que utilizaremos más adelante para hacer una comparación. Este registro con 3 lo ponemos a 1 que nos significaría que ya la cabeza llegó una vez a la comida, por lo tanto me va a ayudar a asignar una nueva posición que va a ser una cola. También utilizaremos estos registros con 6, con 7 para el mismo fin. Después de que hemos llamado a comparar y ya me ha hecho la comparación, en caso de que la comida haya sido igual a la cabeza, él me ha hecho todo esto. Si no inicialmente hubiera retornado. Él me retorna acá a donde veníamos, que era derecha, que fue donde comenzamos. Y después de comparar me llama a crecer, que este crecer va a ser válido solo en el caso en que comida ya haya sido igual a la cabeza. Por eso utilizaremos los registros con 3, con 6 que antes mencionamos en comparar. Esto lo usamos aquí en la subrutina crecer, que si con 3 ya vale 1, significa que ya hay una comida, por lo tanto me va a venir acá a generar una nueva cola. Y la nueva cola se me va a generar haciendo una rotación, una rotación de la cabeza que vamos a guardar en otros nuevos dos registros. Una vez haya hecho esto en crecer, bueno, en el caso de que crecer haya sido ya más de una cola, o sea que ya vayan dos colas, para ese caso utilizamos el contador 7 que también estaba en comparar. Y utilizamos este pull press que antes habíamos mencionado, que es el que me va a guardar las posiciones del último pulsador que haya estado activado. En este caso lo que hacemos es comparar el último pulsador que esté asignado, y dependiendo del último pulsador que esté asignado, guardamos la posición de la cola en otros nuevos registros, que como siempre hemos usado son dos, uno para cola, columna y otro para filas, que en la intersección me va a dar un punto en la matriz. Aquí en crecer hacemos esto para cada pulsador que se haya presionado, dependiendo del pulsador presionado se hace la rotación indicada. Eso lo hacemos aquí en esta subrutina que hemos llamado crecer. Este valor, todo esto, solo lo hace el programa en caso de que ya haya más de una cola, o sea que ya la culebrita ya tenga tres puntos dibujados en la matriz. Si no es así, él solo se me va a devolver desde aquí, antes de llegar al contador 7. No es necesario llegar ahí cuando apenas se ha crecido una vez la culebra. Una vez hemos llamado crecer, retornamos y volvemos acá donde veníamos. Aquí utilizamos este registro pulpres anterior, que lo vamos a utilizar para mantener el valor del penúltimo pulsador que hemos activado, el cual usaremos para rotar cuando ya haya una tercera cola de la culebrita. Para así, dependiendo a este pulsador, también haga una rotación indicada y no me vaya a generar ningún error. Estamos en esta subrutina que hemos llamado derecha. Derecha significa que la culebra está girando a la derecha. Por lo tanto, lo que hacemos es rotar las columnas, que en este caso van a ser el puerto C, las rotamos a la izquierda. Y de acuerdo a los pines que hemos asignado del puerto C en la matriz, la culebrita me va a girar a la derecha. Y aquí guardamos las posiciones actuales que hemos hecho después de la rotación en nuestros valores fijos de cabeza, que son columna y fila. Aquí volvemos a hacer algo que ya hemos hecho antes, que es resetear los contadores que estamos usando para generar el valor aleatorio de la comida. Esta acción aquí, lo que me va a hacer es corregir la rotación, en caso de que me haya hecho un error. En caso de que el bit C del status me haya puesto un 0, yo le coloco un 0 al bit menos significativo porque la rotación es a la izquierda. O en caso de que haya sido 1, le coloco un 1. Eso es lo que me hace, lo que estoy haciendo es corregir la rotación, verificando que sea correcta. Entonces, lo que hago en esta sección es lo mismo que voy a hacer acá en caso de que haya sido 1. Por eso creamos esta subrutina, continuar de él, para que me repita lo que se me hizo anteriormente. Después de eso, de que habíamos hecho la rotación, llamamos display. Esta es una subrutina que hicimos para crear el barrido de la matriz, para generar cada valor. Aquí llamamos cola 2, que es la subrutina que me va a tener almacenados los valores de la cola 2, en caso de que ya se haya generado una segunda cola. Que serían dos colas de la cabeza, o sea ya tres puntos. También por acá hemos creado la subrutina cola, que tiene el mismo principio de cola 2, la cual también llamaremos acá en display, para hacer el barrido y que me aparezca en la matriz. Aquí la llamamos cola. También llamamos los valores actuales de comida y los valores actuales de pared. Y utilizamos una especie de contador aquí, con este registro, que lo que me va a hacer es que, mientras no me llegue a este valor, él me va a repetir esta última acción. Entonces me va a estar dibujando los valores que yo le he dado acá arriba, que son de pared, cola, cola 2, en caso de que exista, y también de comida. Así evitamos la creación de retardos. Entonces, una vez hecho esto, él vuelve a la subrutina que estábamos, que era derecha. Y lo que me hace es llamar a pulsadores sin izquierda, debido a que la culebrita, en este caso, en esta subrutina, está girando a la derecha. Como ya habíamos explicado, lo que hace esta subrutina, pulsadores sin izquierda, ya entenderán por qué la llamamos a esta. Y lo mismo hacemos con cada subrutina, exactamente lo mismo. Con la subrutina izquierda, que significa que la culebra va a la izquierda, con la subrutina abajo, que significa que va hacia abajo, con la subrutina arriba, que significa que va hacia arriba. Hacemos exactamente lo mismo. Y por último, hemos creado una subrutina aparte, que es en el caso en que la cabeza sea igual a la columna, que significa que hemos perdido. Por eso la llamamos perdiste. Entonces, lo que hacemos es dibujar una pen en la matriz. Por eso asignamos a los puertos varios valores y hacemos otro barrido de la matriz, con ayuda de este contador nuevamente, que ya habíamos usado en display. Hacemos un barrido de la matriz y adicional a esto, llamamos un retardo, que es este retardo que hemos creado aquí, que lo hicimos con el timer 1. Una vez haya hecho esto, que significa que el jugador ha perdido, vamos a inicio nuevamente y el juego se reinicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!